Cuasar TV, las noticias de Michoacán Los fuertes vientos y el alto oleaje que ha generado el huracán Carlos en costas michoacanas han dejado daños hasta el momento a más de 30 enramadas y afectación laboral a más de 200 personas. Carlos nos vio ahora sí en Toritita, la manzarita, que no ha entrado, imagínate, deja que entre, pues desaparecemos. La acción de ramaderos ahora sí que es totalmente destrozo, hace pérdidas totales en todos los negocios, 22 ramadas aquí en Playa Heréndira, en pérdida total. Ubicado a 125 kilómetros al noroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 165 kilómetros al sur de Manzanillo, en Colima, Carlos se desplaza a 7 kilómetros por hora con rumbo al oeste-noroeste, acompañado de máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros, impactando hasta el momento principalmente en Playa Heréndira, del municipio de Lázaro Cárdenas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz Reductos de los caballeros templarios desataron la violencia la madrugada de este martes en Apaxingán, Michoacán. Todo ocurrió en las cercanías del rancho Ananaki, conocido también como La Fortaleza, el cual fue propiedad del extinto Nazario Moreno, alias El Chayo, donde policías estatales habían decomisado un trailer y una camioneta pick-up y los trasladaban hacia la cabecera municipal de Apaxingán. En un momento determinado fueron atacados por sicarios, quienes prendieron fuego al tractocamión y a la camioneta, iniciando así un intercambio de balazos que dejó como saldo tres policías estatales muertos y cuatro sicarios también abatidos, así como siete uniformados más, también con lesiones serias. Para Cuasar TV, Sandra Saenz En Umarán, Michoacán, fueron detenidos tres presuntos delincuentes que agredieron a balazos a elementos de la Policía Federal que realizaban un recorrido de vigilancia por el municipio a bordo de una patrulla. Información extraoficial señala que la agresión a los uniformados se registró la mañana de este martes cuando circulaban por una carretera de este municipio y de forma intempestiva los tres sujetos le salieron al paso, disparándoles en repetidas ocasiones. De inmediato los policías repelieron la agresión iniciándose una balacera que duró varios minutos hasta que los elementos federales lograron someter a los agresores, mismos que fueron trasladados ante el Ministerio Público para que rindan cuentas de sus actos y determinar su situación jurídica. Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con 21 trabajos que serán proyectados por primera vez al público en las salas de Cinemex Altozano el próximo viernes 19 de junio a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo la octava edición del Festival de Cortometrajes Universitarios de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia. 21 trabajos de los cuales 7 están en competencia en cortometraje de ficción, dos cortometrajes que son producidos en otros países, específicamente en España y en Venezuela, y tenemos dos cortometrajes animados que compiten en esta categoría, ambos producidos aquí en el estado de Lucho. Este festival cinematográfico ha permitido que los trabajos expuestos por los jóvenes en otras ediciones se hayan posicionado en eventos de talla nacional e internacional, como es el caso de Biota de Eric Alejandro Pérez, La Cuartada de Pedro Ceja, Excreción de Carlos Cano y Un clavo saca otro clavo de Gustavo Ríos. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. El próximo viernes 19 de junio, el Teatro Ocampo de Morelia, Michoacán, se vestirá de gala para rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana a 100 años de su creación. Honrar en esta celebración a la Fuerza Aérea Mexicana, en este centenario, y ¿cómo? Pues haciendo música, celebrando el aspecto musical, siempre ha estado presente en la milicia. Dirigida por el maestro Miguel Salmón del Real, la Orquesta Sinfónica interpretará la obra Obertura a Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, escrita por el michoacano Enrique Quesada, dedicada a esta digna institución. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un total de 870 pares de zapatos a igual número de niños de 70 escuelas de zonas suburbanas de la capital michoacana fueron entregados este día por el DIF y la Secretaría de Desarrollo Social Municipal a familias que viven en zonas de alta marginación. El DIF, en coordinación con Desarrollo Social, ha destinado un recurso suficiente para apuntalar este trabajo en favor de la niñez, de aquellas escuelas o aquellos planteles educativos que más carencias tienen en nuestra ciudad y sobre todo en el área rural. En un evento que marcó el reinicio de la entrega de apoyos sociales que se había suspendido por la veda electoral, el DIF del municipio de Morelia entregó también 1.050 canastas básicas a adultos mayores. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Elementos de la Policía Federal aseguraron en el municipio de Cuandureo, Michoacán, un inmueble en cuyo interior se localizaron tres artefactos explosivos, dos vehículos, un arma de fuego y equipo táctico. El aseguramiento del inmueble de grandes dimensiones se registró en la comunidad Las Torcasas y al realizar una inspección del mismo, los agentes federales localizaron tres artefactos explosivos de fabricación casera, dos camiones, dos cuatrimotos, una escopeta, un cargador abastecido, así como equipo de radiocomunicación y equipo táctico. En el patio de la vivienda también fueron localizadas cuatro plantas de una hierba verde con las características de la marihuana, cuatro envoltorios con la misma hierba y un corral con aproximadamente 150 gallos de pelea. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional dio inicio a la averiguación previa relacionada con este aseguramiento. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.